El branding es la gestión estratégica de una marca. Lo que hace el branding es, en base a los ejes que tiene, ayudar a las marcas a que se puedan ver de manera genuina y que puedan conectar de manera auténtica con sus clientes. Entonces, el branding no busca vender. Tiene, por consecuencia, la venta, pero no es su objetivo principal, sino que su objetivo es mostrar cuál es la esencia de esa marca, cuál es ese propósito, y así poder tener los clientes ideales. Suele suceder que muchos clientes, cuando recién vienen a una consulta con nosotros, nos dicen que sus clientes son todos, que son todos. Y los clientes de uno no son todos, porque nuestro producto o servicio no es para todos. Entonces, lo que hace el branding es no solamente ayudarte a que vos conectes con el cliente ideal, sino que ese cliente pueda creer y confiar en tu marca. Las marcas tienen un propósito. Todas las marcas tienen detrás un propósito que es genuino, que es real, que es eso que hacen que esos emprendedores, esos empresarios, esos profesionales se levanten a la mañana y tengan tantas ganas de ir a trabajar. Y no tiene que ver con lo económico, porque eso ya es un negocio. Entonces, siempre decimos que cualquiera puede tener un negocio, pero no cualquiera puede tener una marca poderosa, una marca que realmente enamore a los clientes. ¿Hay mayor demanda de los clientes, digamos, para aprender a usar esto, a saber, a conocer esta especie de trabajo digital? Claro que sí. Hoy, con las necesidades que surgen a nivel mundial, el cliente busca poder vender a través de las plataformas que les son, digamos, están al alcance, ¿no? Ya que la venta en vivo y en directo está imposibilitada por esta situación. Ahora bien, es muy importante que las personas o las marcas detrás de las personas que en algún momento quieren poder conectar con ese cliente, por más que hoy no puedan vender directamente, lo sigan haciendo a través de las plataformas digitales, que es el lugar donde van a tener conexión y una conversación con el cliente. Es decir, si hoy tenés un local físico, el cual no estás pudiendo abrir por esta cuestión, seguí comunicándote con tus clientes con las plataformas digitales. Facebook, Instagram, WhatsApp Business, son plataformas que son de acceso gratuito y que todos podemos tener para seguir en contacto con esos clientes. ¿Cuál es la plataforma que la gente más usa? O esto depende de la edad, del rango de edad. ¿Es donde la gente más se aboca? ¿En cuanto a tu trabajo, qué podés ver de eso? Bueno, depende cuál es nuestro objetivo y cuál es la estrategia detrás de nuestra marca, podemos utilizar distintas herramientas, distintas plataformas. LinkedIn o LinkedIn, como quieran llamarlo, es una herramienta muy poderosa para buscar empleo o para posicionarse como profesional o para estar en un contexto más profesional, donde no hay por ahí tantos memes, donde no hay tantos desafíos, no hay concursos. Es una plataforma más seria. Tenemos también, por ejemplo, TikTok, que usa una plataforma nueva y que ahora en cuarentena todo el mundo tiene TikTok y se la descarga para jugar. ¿Una marca puede estar en TikTok? Sí, depende de la estrategia. Es decir, si vamos a estar en una plataforma por el solo hecho de estar, no tiene sentido. Entonces, nuestra marca tiene que comunicarse de manera coherente y hablar el mismo idioma que nuestros clientes. Es decir, si nuestro cliente está en TikTok, veamos cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Pero si nuestro cliente está en Facebook o Instagram, ¿de qué manera vamos a conectar con ellos para que puedan estar en constante conversación con nuestra marca? Bueno, a ver, en el día de hoy, después de que comenzó esta pandemia, que la agarró a la gente, al comerciante, casi de sorpresa, muchos se dieron cuenta de que tienen que empezar a invertir en la parte digital, en un negocio digital, la venta online, ¿por qué crees vos que el comerciante no se daba cuenta antes o por ahí obviaba ese tema de decir, vamos a vender también de forma online y ahora hace a lo que salga? Bueno, a ver, para no meter a todos los comerciantes o a todos los empresarios, a todos los profesionales en la misma bolsa, hay un sector en el que hoy, por no haber invertido a tiempo en las redes sociales, se ve perjudicado. Hoy se da cuenta que su cliente está en una red social y esa marca no supo entablar una relación fuerte, sólida y duradera con ese cliente. Entonces, más que nunca, es importante escuchar a nuestra audiencia, ver dónde están, cuáles son sus necesidades hoy, ver si nuestra marca realmente puede hoy suplir esa necesidad de hacer que ese deseo sea también cumplido o no. Y si no es así, tendremos que ver la forma de reinventarnos. Las marcas tienen un propósito, decía hoy, y va más allá del producto o servicio que vendamos. Si nuestra marca, por ejemplo, ofrece diversión o su propósito o promesa es entretenimiento familiar, más allá de que dejemos de vender, por ejemplo, juegos de mesa, podemos seguir cumpliendo con nuestra promesa, llevando a las plataformas desafíos que tengan que ver con juegos entre la familia y estas acciones que van a decir, bueno, mi promesa de marca sigue a pesar de que yo no puedo vender. El cliente no busca que vos seas como un cazador que persiga su presa, ¿sí? El cliente no le gusta sentirse presa de las marcas, le gusta sentirse en armonía, le gusta sentirse que creen en lo mismo. Por eso es muy importante que si sos una marca y hoy no estás dentro de las plataformas de las redes sociales, pierdas el miedo, te animes a estar en esa plataforma, conectes con tu cliente, escuche cuáles son las necesidades que tiene y lo acompañes, porque hoy más que nunca las marcas tienen que acompañar a sus clientes. ¿Cuán importante es abrazar el proceso? Porque vos decías, por ahí fuera del aire, en un primer momento no es directamente pensar en el bolsillo, sino pensar en suplir a un cliente. Bueno, entonces, ¿cuán importante es el proceso? Abrazar el proceso, decir, bueno, esto tiene un tiempo para empezar a generar y que esto se empiece a mover. Mira, la cuestión es que las marcas que vienen trabajando hace tiempo sobre el cliente, sobre la necesidad real, son las marcas que van a perdurar, ¿sí? Más allá de que sigan vendiendo hoy de manera intensa o no, son las marcas que van a perdurar. Porque las marcas que persiguen el objetivo de ganar plata o llenarse los bolsillos sin pensar en la necesidad real del cliente, sin pensar en ayudar o en generar una transformación real en ese cliente, son las marcas que van a morir tarde o temprano. Porque el cliente no es tonto. El cliente hoy más que nunca busca, sabe cuáles son las opciones, mira. Y las únicas marcas que realmente conectan son esas que terminan hablando el mismo idioma que el cliente, que le hacen sentir importante, que le hacen sentir parte. Y para eso es muy importante crear una comunidad. Entonces, si vas a estar en redes sociales, también es muy importante que tengas en cuenta que no es solamente ser un catálogo de productos donde vendés, vendés, vendés y le decís oferta, descuento. Porque el cliente hoy ni siquiera piensa en la oferta, en el descuento. Piensa que en lo que va a consumir realmente tiene que ser algo que le sirva, algo que desee, algo que quiera. Un problema que vos vas a solucionar. Y para eso tenés que brindarle contenido. Entonces, otro de las cinco Cs del branding, para los que todavía no me escucharon hablar de branding antes, existen cinco Cs. Y esas cinco Cs son el contenido, la coherencia, la consistencia, la constancia y, por último, la confianza, que es lo que va a hacer que nuestro cliente confíe en nosotros y termine haciendo justamente una compra.